¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y él todavía se extraña y le dice, como tú siendo judío me hablas, porque no se hablaban. Y él le dice, si tú supieras, ¿quién te habla? ¿Tú le pedirías agua de la cual beberías y nunca más tendrías sed? Él mismo empieza esa comunicación. Los judíos no podían hablar. Felipe era judío, pero renovado. Renovado por Cristo. Por eso va a Samaria y ya no dice, ay no, ustedes son los samaritanos a los que no queremos. No queremos si no queremos hablar con ustedes, no queremos nada con ustedes. No, él va a Samaria a predicarles a Cristo. Y estoy plenamente convencida que en Samaria hubo cristianos. Hubo personas convertidas por el poder de Cristo, transformadas por el poder de Cristo. ¿Cómo lo hemos sido nosotros? Porque hubo quien se animó a ir. La palabra dice, el oír viene por la palabra. Que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. ¿Y cómo van a ir, dice, si no fueron enviados? El Señor nos envió. Jesucristo nos envió. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, del 18 a 20. Él nos envió. Así que no podemos decir, no hemos sido enviados. Felipe andaba huyendo y se fue a esconder a Samaria. Ahí Samaria fue a predicar a Cristo. Fue a hablar de Cristo. Fue a hablar de quien había transformado su ser. Su vida. Nosotros hemos sido enviados. Si nosotros, si tú no has sido transformado por Cristo, este es el momento. Clama. Clama a Él. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor y te mostraré cosas grandes y difíciles que no conoces. En Jeremías 33. Podemos clamarle a Él. Tal vez te encuentras perdido, tal vez te encuentras atormentado por situaciones diferentes. Clama a Él. Clámale. Dile, Señor, es cierto que tú existes. Si así es, yo te necesito. Necesito de ti. Y vas a ver cómo Cristo transforma tu vida. Solo dale la oportunidad y Él va a transformar tu vida. Y entonces, tú, como Felipe, vas a ir y vas a predicar a Cristo. Y vas a decir, Cristo me transformó a mí. Y si me logró transformar a mí, te puede transformar a ti. Y si tú ya has sido transformado, ¿qué esperas para hablar? ¿Qué esperas para predicar a Cristo? No tienes que estar en un micrófono, en un púlpito para predicar. ¿Dónde estés? En tu vida diaria. En el trabajo, en el estudio, en la casa, en el vecindario, en el mercado. ¿Dónde estés? Habla de Cristo. No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor que otros escuchen lo que ha hecho por ti. Y luego, asómbrate al ver lo que Él hará por ellos, por estos otros. Dios es maravilloso. Y la palabra dice que ni su brazo se ha cortado, así que sigue teniendo el mismo poder, ni su oído se ha grabado. Así que nos sigue escuchando. Clama. Y espera. Confía en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos, vamos a platicar con Dios, vamos a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo. Pidámosle perdón. Si hemos pecado, pidámosle perdón. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que pidamos perdón. Alabémoslo, glorifiquémoslo, y cuéntémosle lo que hay en nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón. Y la palabra dice que si nos deleitamos en Jehová, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que vamos y hagámoslo. Alabémoslo y pasemos un maravilloso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.